Por los rumbos de Jalisco, en un final muy seguido Un buen trago de whisky, porque anda amanecido Con guitarras y un norteño, siempre nos miran contentos Es escuela, impulco al viejo, como le agradezco el gesto Sale una fiela del monte, no es pantera, ni es coyote Ese toro ya lo conocen, así es como le dicen al hombre Y arriba Jalisco Puro positivo, y por la cultura Ando armado, nunca confiamos, por donde andamos, aseguramos Estar para cualquiera el cercano, saben varios que no hay dejado Un saludo al compa ruso, ese viejo es muy astuto Siempre recuerdo algo hallado, de ese morro no se ha arrancado Ya me retiro mi plebada, ya mucha tinta, hojas no alcanza La historia es algo larga, hay los guachamos mi plebada Un puro corrido selectivo Grupo La Cultura A la orden Y vamos con más música en vivo Para toda nuestra gente que nos apoya